Abdul Rahman al-Zagal, el prisionero más joven liberado por Israel, relató la trágica forma en la que perdió la mitad del cráneo al ser detenido por la policía israelí. Más información www.albertosanagal.com Abdul fue sentenciado a siete años de prisión por supuestamente lanzar un coctel Molotov a la casa de un colono israelí. Durante el tiempo que permaneció detenido, no se le permitió ver a sus familiares. Afortunadamente, hoy es libre.